Y va a salir Guillermo Celis, un volante mixto, el número 28. Ah, no, yo le digo, el gol lo haga delgado desde ahí, eso mejor dicho queda vestido de héroe. Queda vestido de héroe para siempre, el arquero de Millonarios. Señoras y señores, eso sucede en 43 minutos. Está calentando Juan Esteban Ortiz en el conjunto azul. Ojo, de todas maneras, ¿no? Porque si la pelota no va al arco, no es gol, el contragolpe, sin arquero, en fin. Por allá en un partido contra Equidad, por poco le hace un gol a Millonarios. No, se retiró mejor delgado. Le va a pegar, le va a pegar Dairo Moreno. Lo escucharon compañero, de la mejor realidad. Arranca Dairo Moreno, al marco, la pega, clamando la sempeina y la pelota de pie a encima del horizontal de Miera. Sí señor, le pegó muy por debajo la pelota, la pelota por encima. Otro cambio para otros minuticos más de tiempo que le aplica Junior a este partido. 43 minutos, otro 0 a 0. Pero eso tengo que decir, es decir, el planteamiento del Junior hasta este momento. El partido no se ha acabado. El partido perfecto, el partido perfecto. El partido perfecto, el partido perfecto, el partido perfecto, Guillermo Celis. Ingresa a la cancha con el número 6. El segundo cambio en el Junior de Barranquilla va a ingresar el número 7, Luis Quiñones, y se retira el número 28, Guillermo Celis. Porque le ha dado este Junior al partido el 0 que necesitaba. Porque un gol en una serie tan apretada es prácticamente perder la posibilidad de ir a la gran final. Y no le ha salido el contragolpe, entonces le van a apostar a los penales. Así es sencillo. Volvió Adolfo con dificultades, el jugador Fabián Vargas, pero creo que se va a hacer el cambio. Va a ingresar con la camiseta 21, Juan Esteban Ortiz al campo. Así es. Señoras y señores, les informa el tiempo de juego, 44 minutos. ¿Y se va a ir Vargas? No, se va a el 23, y está ahí en la pelilla del asistente. ¿O sea, Lebus Ochoa? Sí, señor, se va a ir Lebus Ochoa, sí, se fue Lebus Ochoa, quedó Fabián Vargas en la cancha. Se va al 23, Lebus Ochoa ingresa con la 21, Juan Esteban Ortiz. Su posición es los millonarios, se retira con el número 23. Allá va Lebus Ochoa. Atención que Leudo toma la iniciativa y esto se va a acabar, señoras y señores. Hasta el momento tenemos una serie de tiros desde el punto de pena máxima. Voy a informarles el tiempo adicional porque ya se ha pronunciado a Adrián Pérez. Este es el tiempo adicional. Arden Formen, dos minutos. Nadie como yo que vivió la emoción del mundial sabe lo importante que es la protección. Por eso y con los desodorantes Arden Formen Brasil. La mejor selección para tu protección. Mbappi para Leférico tocando la puerta sobre la margen izquierda donde se encuentran ahora. Aurel y Leudo, arrancando a Aurel y Leudo. Tocando a Leférico muy bien para Javi, se nota al bar que gira. Y pierde distancia, sin embargo sigue en posesión de Leférico. Acomodando en pase largo ahora Ortiz, en el primer toque de Ortiz que busca el centro. Un dupe de cabezas que atrapa a Negas. Y se va, y se va, y se acaba el campo y se va al lateral en servicio de banda. A favor de Millonarios. Le sirvió Daugui Leférico. Daugui buscando ahora al medio. Se destapa Fabián Vargas. Fabián viene por el aferico. Se acomoda entre marcadores ahora Daigo Moreno. Aurel y sigue. Busca al medio, Robaño. ¡Viene él! Le pega a Samuel Banegas al pie de la esquina. Presiona a Millonarios en el pie de Junior. Va a rechazar con toda esa frontera. Salió con destino para su portería. Obviamente estaba lejos de la puerta. Últimos instantes del partido para evitar los penales Millonarios. Preparados a 30 segundos de los penales. Viene Mayer Candelo para levantar el aferico. Subieron los marcadores centrales a pie. Enrique Ma, Enrique Ma, viene peinado a la penulta. Moreno se le rechaza incómodo. Daugui León te la puede entregar otra vez a Mayer. Pero es que no vaya que vea bien el cobre del tiro de esquina. Peliglox a la maniobra desde el fondo del empujón. Dice el central. Vaya, Arickson Morelia se acaba. Final, final, final. No va más. El central dice que hay falta. El público se paró y ahí falta. Y el tiempo está cumplido. Y el central parece que va por la pelota. Sí, señor. Está pidiendo el aferico. Esto se ha caído, señoras y señores. Vamos a la emoción de la serie de tiros desde el punto de pena máxima. Vívalo aquí en...